Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión introductoria del curso. Mi nombre es Lorena Ruiz y os voy a acompañar en este vídeo en el que vamos a tratar de responder a dos preguntas que nos ayudarán a sentar las bases del resto de contenidos que iréis viendo a lo largo de estas semanas. La primera de ellas es qué es un laboratorio ciudadano y la segunda es por qué consideramos particularmente necesario en este momento desarrollar laboratorios ciudadanos en las instituciones. Esta presentación tendrá un carácter más bien teórico y conceptual y será en la siguiente sesión de este mismo módulo en la que se podrá ver de qué manera concreta se materializa en la práctica esta propuesta más teórica, es decir, cómo funciona un laboratorio ciudadano. Empezamos, por tanto, con esta presentación. Para ello, permitidme, por favor, que comparta la pantalla para que podamos ver los contenidos que iremos abordando. Bueno, para dar respuesta a esa pregunta inicial de qué es un laboratorio ciudadano, vamos a abordar seis características principales que hemos identificado. La primera de ellas tiene que ver con una transformación institucional que proponen los laboratorios ciudadanos y que consiste en tres ejes clave. El primero de ellos tiene que ver con el paso de un rol de consumidores más o menos pasivos que solemos tener los ciudadanos en las instituciones. Pensemos, por ejemplo, las pocas posibilidades, el poco margen de acción o de decisión que tenemos en instituciones como un centro cultural, un museo, un colegio, etc. Bueno, frente a esa situación en la que, como digo, somos más bien consumidores de algo que ya ha predeterminado, que ya ha definido a priori en la institución, el laboratorio ciudadano propone que seamos productores activos. Y además, productores o bien de nuestras propias ideas y proyectos o bien de las ideas y proyectos que hayan presentado otras personas. En este sentido, se generan en un laboratorio ciudadano grupos de trabajo que intentan llevar a cabo, que intentan producir esas ideas que han propuesto. Para situarnos y tener algún ejemplo de qué queremos decir con propuestas, con ideas, que la ciudadanía lleva a un laboratorio ciudadano para su desarrollo, podemos ver ahora mismo en la pantalla la imagen de un proyecto real que realizaron un grupo de ciudadanos en un barrio de Madrid, en el marco de un laboratorio ciudadano, y que consiste en la construcción de unas barras para poder hacer deporte al aire libre en el parque del barrio. O sea, era la propuesta que había presentado un conjunto de ciudadanos de ese barrio. También existen propuestas que tienen otro alcance y otra naturaleza, como puede ser también en otro barrio de Madrid, una propuesta que se desarrolló por parte de otro grupo de ciudadanos que estaban preocupados por la dificultad de acceso a unos buenos cuidados por parte de las personas en situación de dependencia en el barrio y, por tanto, proponían generar una red de apoyo mutuo y de cuidados para esas personas. A lo largo de este eje de cambio que hemos visto de consumidores a productores activos, hay otros dos elementos fundamentales en esta transformación institucional que nos propone un laboratorio ciudadano. El primero de ellos es su carácter flexible o permeable. En este sentido, un laboratorio intenta adaptarse a las circunstancias y posibilidades de las personas que quieren participar en él y no viceversa. Esto quiere decir que hay muchas formas posibles de estar y de vincularse en el laboratorio, que no existe solo una manera de participar en él y, además, que muchas de esas formas no están predeterminadas, sino que vamos encontrándolas en la marcha a lo largo del propio proceso de participación. Por tanto, un laboratorio es un lugar en el que pueden suceder cosas imprevistas frente a ese carácter habitualmente dirigido y rígido de las instituciones. Y, en último lugar, existe también otra característica fundamental vinculada a esta transformación institucional, que es la accesibilidad de un laboratorio ciudadano. Esto se traduce en la práctica en un intento por minimizar los requisitos para poder participar en el laboratorio y hacer que estos requisitos sean lo menos exigentes posibles. Todo lo que hemos dicho hasta ahora conecta con el segundo punto que queremos abordar y que es la diversidad. Un laboratorio ciudadano intenta que haya diferentes participantes en él, no solo personas a título individual, también puede haber asociaciones, organizaciones, instituciones, colectivos informales, etcétera, que puedan vincularse en torno a un interés, a una inquietud. Como veíamos en los ejemplos anteriores, esa inquietud puede ser tener un lugar en el que poder hacer deporte al aire libre o poder dar respuesta a las necesidades de cuidados de las personas del barrio. Por lo tanto, ese vínculo, lo que atrae, lo que convoca a la diversidad, es un interés, una inquietud común. No buscamos tanto a las personas por su perfil identitario, podríamos decirlo así. No nos importa tanto que sean mayores o mujeres o niños, que también, sino que lo que queremos poner en el centro es aquello que tienen en común, que les vincula, que les apetece explorar porque es un interés compartido con otras personas del barrio o de la ciudad. En este sentido, esta diversidad también tiene otros ejes que la caracterizan, aparte del que ya hemos señalado. Uno de ellos es la diferente procedencia en términos de conocimientos, de ámbitos profesionales o no, de las personas que llegan al laboratorio ciudadano. Estamos hablando de personas que pueden provenir del mundo artístico, pero también del mundo social, científico, técnico, tecnológico, etc. Es otro de los ejes que convocan esa diversidad. En paralelo a este eje también existe un segundo elemento que aglutina esta diversidad, que son los diferentes niveles de especialización que tienen las personas que participan en el laboratorio. Algunos pueden ser expertos en un tema concreto, otros pueden ser principiantes, otras personas pueden estar en un punto intermedio, pero en todo caso hay una mezcla de diferentes saberes que se aunan para dar respuesta a ese interés común. En tercer lugar, otro de los ejes que articulan esta diversidad que estamos señalando es el diferente grado de implicación que pueden tener las personas que participan en un laboratorio por los tiempos de los que dispongan, pero también por los diferentes roles en los que se puedan sentir cómodas para participar. Pasamos ahora a una tercera característica que sigue delineando, dando forma a lo que entendemos por laboratorio ciudadano, y que es su conexión con el entorno. Un laboratorio intenta estar integrado y apegado a la realidad concreta, a la realidad local de su entorno más próximo. En este sentido, la escala de ese territorio, de ese entorno local, puede ser muy variable también. Podemos hablar de un barrio dentro de una ciudad grande, pero también podemos hablar del contexto entero de una ciudad, si es más pequeña, más abarcable, o también podemos hablar, por supuesto, de entornos rurales. En cualquiera de los casos, lo importante es que el laboratorio sirve para escuchar y observar qué sucede en esos contextos de proximidad, desde esa perspectiva de lo situado y lo concreto en el ámbito local, y desde ahí poder avanzar hacia ese desarrollo de ideas compartidas que hemos estado mencionando. En cuarto lugar, y teniendo en cuenta que en el laboratorio, como hemos dicho, hay una producción de ideas, de las propuestas que la ciudadanía trae, es importante que tengamos en mente que esas propuestas no se desarrollan de cualquier manera, sino que se llevan a cabo a través de las lógicas de la experimentación y del prototipado. Esto quiere decir que las propias ideas también son abiertas, que no tenemos ya determinado de manera inicial y cerrada aquello que queremos conseguir, sino que le vamos dando forma de manera colectiva por el mero hecho de que muchas personas, como decíamos antes, con saberes diversos, con perspectivas muy diferentes para abordar un mismo tema, se reúnen y trabajan juntas, comparten un espacio y un tiempo para llevar a cabo esa idea. Por tanto, experimentamos de manera tentativa, de manera lúdica, a través del ensayo y error, las maneras posibles tanto de dar forma a esa idea, como una vez determinada de conseguirla, de ejecutarla. En este sentido, hay una prioridad del proceso frente al resultado. No es obligatorio llegar a la idea que hemos definido entre todos, sino aprender en el propio proceso y ir experimentando con las mejores formas posibles de dar respuesta a esa inquietud común. Por lo tanto, aquí hay dos aprendizajes que nos parecen fundamentales y uno de ellos es el abordaje colectivo y sostenido de la incertidumbre, precisamente porque no sabemos bien a dónde vamos a llegar ni a dónde tenemos que ir y porque en esa prueba, en ese ensayo y error que mencionaba, hay una incertidumbre que entre todos sostenemos colectivamente. Y para ello es fundamental confiar en lo que aportan los demás, confiar en lo que saben los demás y en apoyarnos en ellos. A su vez, otro valor fundamental, otro aprendizaje que se desprende de estas lógicas de la experimentación y del prototipado es precisamente una relación más directa, más frontal con el error, entendiéndolo no como algo a obviar o a negar, sino más bien como una fuente fundamental de aprendizaje. En quinto lugar, un laboratorio ciudadano tiene uno de sus principios, podríamos decir filosóficos, fundamentales en la cultura libre. Esto quiere decir que todo el conocimiento generado dentro del laboratorio va a estar disponible de manera libre, de manera accesible y gratuita para que cualquier otra persona en cualquier otro lugar, en cualquier otro contexto, pueda utilizar el conocimiento generado en ese laboratorio particular y poder replicar, digamos, esa idea utilizando todo el conocimiento previo que se ha generado. Volviendo a los ejemplos que hemos puesto, puede haber un grupo de personas en otra ciudad, en cualquier lugar del mundo, que también quiera construir unas barras para poder hacer deporte al aire libre en un parque de su barrio. Por tanto, podrían utilizar todo el conocimiento que se ha ido documentando, y esta es la práctica clave, la documentación que se ha ido generando en ese laboratorio, que está disponible a través de documentos como pueden ser planos, diseños, dibujos, fotografías, diarios de campo, explicaciones de cómo nos hemos organizado y de cómo hemos llevado a cabo nuestra idea. Esta práctica de la documentación la veréis en los siguientes módulos de este curso y, en particular, en el módulo número 5, en la que se adentrarán las características fundamentales de esa documentación. Aquí lo que nos interesa destacar, como decía, es ese principio de la cultura libre que nos habla de la libertad que tenemos las personas para poder copiar, modificar, mejorar y distribuir las creaciones de otras personas. Y, por último, y recogiendo de manera sintética todo lo que hemos señalado hasta ahora, un laboratorio ciudadano tiene como objetivo fundamental crear comunidades. Comunidades que, además, son comunidades de práctica. Hemos señalado la importancia del hacer, hemos señalado la importancia de ir aprendiendo mientras hacemos, esa labor experimental y tentativa de crear junto a otros conocimiento. Y, además, son comunidades también de aprendizaje, por lo que ya hemos señalado, porque hay esa mezcla de saberes, de miradas, de perspectivas sobre un mismo tema que enriquece nuestra forma de aproximarnos a ello y que genera un conocimiento mucho más rico, con mucha mayor posibilidad de alcance y mucho más cohesionado. Por lo tanto, estas comunidades de práctica y aprendizaje sería el horizonte que quiere conseguir un laboratorio ciudadano y que, a través de estas características que hemos señalado, intenta llegar a él. Ha sido rápido, hemos intentado resumir de manera sintética cosas que, como podéis imaginar, dentro de cada una de ellas hay muchísimos matices, muchas complejidades, muchas aristas, pero vamos a intentar quedarnos con esto para sentar las primeras bases que se irán, por supuesto, desarrollando en el resto del curso. Y para ver ahora cómo esta propuesta se justifica en términos de su relevancia, del valor que puede aportar a procesos de participación, como hemos dicho, locales y situados en su contexto próximo, vamos a intentar ahora responder a la segunda pregunta que os decía que articula esta primera sesión del curso y que es ¿por qué necesitamos laboratorios ciudadanos en las instituciones en estos momentos? Bueno, la primera forma de responder a esta pregunta tiene que ver con el contexto que hemos vivido recientemente, que estamos viviendo y que es la crisis social, económica y sanitaria generada por la irrupción de la pandemia a causa de la COVID-19. En este contexto nos hemos dado cuenta de que la interdependencia es lo que determina nuestras vidas, que ninguna vida se sostiene sola, que nos necesitamos unos o otros entre las personas, pero también respecto a la naturaleza y que lo que compartimos por tanto es la vulnerabilidad, es algo que no es visto como una deficiencia, como un fallo, como un error, como una debilidad, sino más bien como aquello que precisamente porque nos necesitamos nos permite unirnos, nos permite aliarnos, apoyarnos y por tanto como hemos tratado de demostrar tener un alcance mucho mayor en aquello que hacemos, tener conocimientos más ricos, mucho más potentes y tener la posibilidad de vincularnos unos a otros y de sostener nuestras vidas. En segundo lugar, estamos viendo también que las instituciones tienen un límite claro para abordar precisamente esa necesidad de sostener la vida en toda su diversidad y ello tiene que ver con que no es fácil cooperar dentro de las instituciones, parece que la lógica que siguen se opone un poco a la colaboración y a la diversidad, precisamente esos elementos que un laboratorio ciudadano pone en el centro. Por tanto, frente a esos límites de las instituciones, un laboratorio ciudadano plantea la posibilidad de transformar esas lógicas y de acoger la diversidad y la colaboración entre personas que partiendo de lo local, de sus ámbitos más concretos, pueden proponer soluciones a aquellos problemas que ellas mismas pueden detectar y que pueden definir de la mejor manera posible, porque son quienes viven, quienes están afectadas precisamente por esos problemas. Esto engancha con el tercer aspecto que queremos abordar y que es precisamente esa colaboración entre las instituciones y la ciudadanía, precisamente porque necesitamos reconstruir la confianza entre ambas, también la confianza entre la propia ciudadanía, pero sobre todo encontrar en las instituciones un lugar que nos permita desarrollar toda esa potencialidad que surge cuando personas diferentes empezamos a colaborar y compartimos lo que cada una sabemos, lo que cada una podemos aportar a los demás y esa manera única y particular que cada una podemos tener de afrontar esos problemas, esas inquietudes, esos intereses comunes que hemos venido señalando. Por tanto, las respuestas a esos problemas serán más sólidas, serán más inclusivas, serán más sostenibles y serán menos violentas que si provinieran solo de las instituciones, porque ese conocimiento es en la cruz entre el conocimiento y las posibilidades, los recursos, la legitimidad de las instituciones y los conocimientos y las posibilidades de la ciudadanía, donde sucede esa mezcla que puede, como decía, dar respuestas mucho más sostenibles a aquello que nos sucede. Por último, y conectando también con algo que mencionábamos, al principio vivimos en las últimas décadas y particularmente en los últimos meses es un contexto sociopolítico y vital marcado por la incertidumbre y para ello, como también hemos intentado mostrar, un laboratorio ciudadano nos permite precisamente aprender a sostener colectivamente la incertidumbre y de esa manera nos permite reconstruir esos vínculos de confianza, de reciprocidad y de apoyo mutuo que necesitamos para sostener, como hemos dicho, las vidas particulares, pero también la vida en común que tenemos que compartir. Muchas gracias y espero que haya servido a manera de introducción estos contenidos para poder ir desgranando en las siguientes sesiones todas las posibilidades de un laboratorio ciudadano y sobre todo que sea útil y que lo podáis disfrutar. Muchas gracias. 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 Gracias.